¿Qué tal amigos? Nosotros somos Tres Grupero, tenemos contigo más de 17 años al aire y te queremos decir que estamos a las 5 y media de la tarde y a las 3 y media de la mañana que es nuestra repetición. Tenemos para ti, pues el visitar Mexicali que para nosotros significa mucho estar en los bulevares, en las casas, en los fraccionamientos, en los lugares en donde pues mucha gente de Mexicali que no está cerca, que está por ejemplo, que en Brole, que en Caléxico, que en Jiber, se pueden dar cuenta que esto es Mexicali. Ahorita por ejemplo estamos muy cerca de la laguna Xochimilco, una laguna tradicional donde muchísima gente pues ha pasado, ahora sí que ha pasado por ahí o ha tenido que ver con familias que viven por ahí. Yo soy Félix Castillo y esto es Tres Grupero, ya lo sabes, 5 y media de la tarde, repetición a las 3 de la mañana.